Voy a quitar a una persona del público, cualquiera. Alguien que le apetezca. Voy a ir al fondo esta vez. Voy a ir muy bien lejos. Por ejemplo, podrías ser tú. ¿Cuál es tu nombre? Juanma. Juanma qué. Porque si es Juanmarita, molas mucho. Juanma qué. Juanma González. Ah, no tiene María. Ah, Manuel. Ahí está, perfecto. Un aplauso para Juanma. Gracias. ¿Qué, Juanma? Un candado. Cuatro llaves. Quiero que comprobes que ninguna de las llaves abre. Pero vendría bien un saco para llaves. Cosa mía. Ninguna agua. ¿Correcto? Y hay una llave con un lazo que sí que abre. Comprébalo. Esto es la llave, esto es el saco. Que ha venido aquí, mágico. Abre. Abierto. Damos el lazo. Y ahora mezclamos. Joder. ¿Quién tiene la llave buena? ¿Cuál es la buena? No se sabe. Los dijeros, ¿eh? Cosas raras. Vamos a continuación a cerrar el candado. Pero cerrar el candado y abrirlo, esto no tiene. Por eso yo traerlo. Es que soy moderno. Y lo llevo por fuera. Algo para cerrar. Sí, sí, luego vais vosotros. Es que parece que va a decir de un momento otro. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro trabajo? ¡Una! ¡Matar! Vamos a cerrar el candado. ¿Está cerrado? Esto, como yo sé que es viernes, digo, domingo, este, que no, a ver, que está cerrado. Digo, si se pierde la llave, pues un cerrajero, pues no. Por eso, si te das la vuelta, vas a ver que lo he dejado preparado por si acaso. ¿No? A ver, riesgos, riesgo a los justos, riesgo a los justos. No te gusta la vida. Tú tranquilos, que si, ¿eh? Está esto salvado. A continuación, toda la llave mezclada, no sabemos cuál es cuál. Voy a bajar entre el público y voy a lanzaros la llave. ¿De acuerdo? También me vendría bien que hubiera un micrófono así. Tranquila. Vamos allá. Vamos a repartir. Yo no sé dónde está la llave, que allí lo sabe, ¿eh? ¿Cuál es la que abre? Empezamos, por ejemplo, lo productivo, ¿eh? No, por favor. Coge una sola llave, sácala. Todo ahí tranquilo, escárate. Una guardada, sí, perfecto. Vamos a ir por esta zona. A ver, este tiene que tener una llave. Es que se le ve que la quiere abrir. Entonces, saca el busto para aquí. En toda esta zona. Es que sí. ¿Qué nombre cuál es? El otario. Es que es el otario. El otro día me la notó. Bien. Estás bien ahí, ¿no? No, no, es el otario. A ver, por esta zona. ¿Puedo escoger una, por favor? Para que sea una chica que no sea todo el idioma. ¿Eh? Perfecto, gracias. Y a ti también, ¿eh? ¿Qué nombre cuál es? Vicente, perfecto. Bien. Yo voy a pediros a todos. Yo he dado siempre la bolsa, la habéis cogido. Todos aquellos que tienen una llave, por favor, subid al escenario. ¡Fuerto aplauso para ellos! Digo poneros aquí, porque el otro día se colocaba aquí y se hicieron dos rayas, ¿sabes? La gente, la gente vale confianza, ¿sabes? Bien. José Ma, a Juanma. Lo que es interesante es Ma, lo demás. Juanma, ya, ponte, ponte aquí. Aquí, ahí, perfecto. Uno de vosotros, uno de vosotros tiene la llave que abre. Los demás tienen una llave que no abre. Y yo voy a enseñaros hoy algo que de verdad es importante. Abrir la puerta de la pirámide es posible, porque cuando tú quieres de corazón, cuando deseas que se abra, se abre. ¿Y eso por qué? Lo dice un libro que se llama El secreto. ¿Lo habéis leído? Uno de los libros más vendidos del mundo, que digo yo que son muchos secretos, ya no será. Pero bueno, en ese libro dice que cuando alguien quiere algo, eso sucede. Así que ahora vais a mirarle a los ojos y vais a decir con el micrófono delante ese culito. Vais a decir ese culito me lo como yo. Y aquí tú también intervienes porque tú porque tú los miras y dentro de ti tengo una fuerza y una energía que dice me gustaría que fuera esa persona de todos los... Yo ya tengo alguna idea. A mí alguno ya me está dando buen rollo. A alguno me está gustando bastante, a otros me dan un poco de asco pero en general bien. General bien. ¿Eh? Aquí te pasa como a mí, ¿verdad? Bien. Pues vamos a comenzar. Empezamos. Señor Rotario. Siéntalo, que yo con mi poder mentalista voy a intentar analizar quién de ellos es. Si vosotros lo vais a sentir, vais a saber quién de ellos se va a comer. Se lo vais a ver. Solo hay otro que lo va a querer. Dilo. Ese culito me lo como yo. Ese culito me lo como yo. Ese culito me lo como yo. ¿De qué te ríes? A mí no también pondría esa cara si tú me dices que te vas a comer mi culo. Si o no, que viene este señor y me dice que te va a risar. Lo estás pasando mal. Una última oportunidad. Hay antes. Ese culito me lo como yo. No. En el fondo ha ido ahí que no... ¿Tienes un 25? Mira, no lo... Estéis conmigo a que no lo vives. Tú no puedes salir. Inténtalo. ¿Cómo puedes? Tú lo vives. Pues nada, puedes bajar porque no. ¿Ves? 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 Estás en el líder, ¿Ves? Sí, te he visto. No se engañe, la calidad no está. No se engañe, la calidad no está. Un aplauso. No se engañe, no se engañe, no se engañe. Silencio. Ese culito me lo como yo. Uh... ¿Por qué ha gastado así la taza de... Esa actitud... Esa actitud... Dale un poco más a la taza. Tú como... ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Sientes rechazo. Claro, esto ha sido muy abrasivo. Ha falto cariño. Así no. Eso no hay. No hay. ¿Ves que no? Muy cariño seguido. Un aplauso. ¿Tu nombre? Sofía. Sofía. porque aquí... ¡Otra que el notario! Ese culito me lo como yo. Pero también que tiene culos. Esa es... Esa es... Dale un poco de... Esa es... La palabra es cariño que está pegada. No, porque ese culito me lo como yo. Por cual... Hoy lo dice... No sé culito. Desde... Queda fuerte. Está hinchado. Tate con la vela. Un poco más... Más cariño. Más enlazado. Dale... Ese... Ese... 9-0-6 Llámame. Hola. Hay una tía que sale lo ha visto en la tele por la noche que dice... Estoy caliente. Estoy muy cachonda. Quiero hablar contigo. Llámame. A ver. Quiero hablar conmigo. ¿Estás caliente? ¿Cómo? Llámame tú. El problema es tuyo, hostia. Yo no estoy bien. Yo estoy bien. ¡Morre la cachonda! A ver. Sí le digo. ¡Morre cachonda! ¡Morre cachonda! ¡Morre cachonda! ¡Morre cachonda! ¡Morre cachonda! ¡Morre cachonda! Que si ves que nos ha faltado yo estoy aquí por tantas cosas. ¿Ves? O sea, por favor. Este también tiene... Yo no te doy actitud. Es igual que a un penalti. ¿Tu nombre era? ¡Bien! ¡Otro santo! ¡Venga! Silencio. A ver. Hace lo que pueda. Ese cutito me lo comía yo. ¡No, no, no! No se lo comes. Pero como es... que sí. Es melocomía condicional. O sea, igual me lo pongo que igual no depende del precio, ¿no? A ver otra vez, adelante. Ese cúdito me lo como yo. ¿Cómo lo es? El público ha hablado intentando lo hago. No abre, no abre. Sí que abre. A ver, yo lo he pasado, yo lo he pasado mal. ¿Cuánto ha dicho que abre? Yo digo, yo en la vida me digo, pues, ¿eh? Pero, pero ¿qué vas a pasar? Porque si abre, se te come, o sea. Este al lado, ahora, mira, estas son de nuestros cimelardos, bien. Un chaval que se ve buena gente que te va a reventar. A reventar. Que a mí me da miedo porque aunque no tenga la llave, esté con la... Un boca uta arranca el campano, o sea. Como diga de comérselo, vas a desear que se acabe el mundo. Y luego está la chica que... A ver, yo no la veo. Yo la veo bastante. Yo mira para allá y yo me agraves. A ella no. Última oportunidad. Cada uno lo dice. Y, como os he dicho, no es algo que yo quiera hacer, es el destino el que conspira. Cuando alguien quiere de verdad, cuando todos quieren, ya ya me se hagan. No entiendo tú. Ese culito te lo come esto. A ver, la última oportunidad. Ese culito me lo como yo. Hasta luego. Ese culito me lo como yo. Yo creo que está claro. Tú no deberías poder abrirlo. Esto es correcto, ¿verdad? Sí. Inténtalo, por favor. Si se abre de cada uno. Y ahora... Muchas gracias a todos. Y ahora... tiene la gran verdad. ¿Sofía? Si se abre... Ese culito te lo como yo. Y habrá sido verdad. Porque si la mayoría quiere que así sea, se debe abrir. Ahora sí. Se abre. Ahora no se abre y se jode este, ¿sabes? Sí, señor. Muchas gracias. Un aplauso para ambos. Muchas gracias. Has dejado pasar a uno, tío, que está... No, es que de verdad, le da... Dios, le da pan a quien no...